¡Qué cool! Vamos a poner, quiero ponerlo en mi Twitter. Help. Ahora sí, solo tú. Tengo que decirte que nunca imaginé que entre mil abrazos dos extraños el amor podía ser. Ah, 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 ah. Quiero confesarte que junto a ti me siento bien, que me enamoré. No sé si me salva el bar, si te salvé. Ah, 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 ah. Todo en mí me lleva a ti. Quiero estar a tu lado en los días de abril y besarte en las noches, no deja de ir. Somos solo tú, solo yo, el destino del amor de los dos. Ah, 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 ah. Tú y tú. Tú viste a través de mí, yo contigo descubrí que morir de risa hasta las lágrimas, ser feliz. Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!